Don Santiago Estaba asombrado de una nueva noche buena Pues en vez de morirse Se habían muerto sus hijos Y sus nietos Sin embargo la calidad de la noche era la misma Pues desde siempre La había sentido como un sueño alegre de muertos Que sobreviven en una opción feliz En el comedor de su viejo palacio En las afueras de la ciudad Sonreía las lámparas de araña Cuyos cristales son eternamente jóvenes Y observaba la cubetería de plantas de tanque Se fijó en el color tostado del asado Y le dedicó otra sonrisa Por aquello del contraste Pero encima El viejo criado daba vueltas a su ordenador solícito Como un jefe de peruqueros Los jóvenes mozos acercaban salseras Servían los estremeses Y llenaban las copas más jóvenes y espérenas En las demás copas Todo ello parecía dedicado a recordar En los espejos El viejo criado Él, pero todo, tenía una aristocrática frialdad Cacallaba sus recuerdos Que aquella atmósfera paralizada Aguantase su señorío Como lo había aguantado hasta la fecha En resumen Que aquel comer y escartear de hombre solitario Solo era una excusa Para acabar enterrado en su despacho Después de despedir a su criado Y quedarse con el día siguiente Y quedarse con la heladera enchufada Y las copas y las cuerdas Aquella noche era muy oscura Y por eso extrañó cierta luminosidad en el rostro del peregrino Como no tenía más compañía humana que la suya Se le quedó mirando fijamente Observando que le conseguía Sin poderlo evitar Le hizo un gesto invitado Y vio con gran sorpresa Como la figura Recortada en cristal Desprendió su silueta De las pestañas de plomo Y dando un salto Sobre la mesa Se enfrentó a su lado En el sillón del diálogo Como no había contraventanas ni cortinas Por el agujero vacío Comenzó a entrar un trío bárbaro Pero tenía suficiente leña En previsión de una larga noche Y don Santiago Puso más troncos en la chimenea Y levantó el telón Del teatro inesperado En el que esa noche Iba a haber De buen actor Y estreno de drama La situación era Embarazosa Pero el viejo y el del mar No quería perder su impasibilidad Entonces le invitó A una copa de señal El peregrino Cogió el cuerno Que llevaba colgado Y le ofreció a un escancie Como un caballero La copa tallada Después de un trago Explicó que llevaba años Intentando dar el paso De salir de la vidriera Pero que todavía No estaba maduro El permiso providencial Sin embargo Con ocasión de la fecha Y dada la soledad Del pobre viejo Decidió cumplir su misión Pues era un intermediario Tremundo y él Y traía un mensaje Acabar de entender Y miraba con temor A la figura de vidrio Que lanzaba Testellos Azules y amarillos Esta Le acosaba A una y otra vez De haber llevado Una vida estéril De no haberse preocupado Nunca por lo general Y de haber sido Convocado como público En muchas ocasiones Y no había ocurrido Nunca Don Santiago Perdida la paciencia Ciego de ira Con las cenazas De la chimenea Rompió la figura De cristal Como quien ejerce El derecho De romper Las copas Que posee Por finas Y buenas que sean Conciernado Como si hubiera faltado A los dioses Atónito Ante los pedazos Rotos Que mantenían vivos La figura En un puzlecho Añico Observaba La máscara rota Del heraldo De la noche buena Y sobre todo Un pedazo En el que había Un ojo Un pedazo De la guía Y media barba Llenó su copa Haciendo un esfuerzo Por reanimarse Pero cayó Desmayado Y lívido Sobre el respaldo Del sofá Así lo encontraron A la mañana siguiente Achacando La rotura De la vidriera A un golpe de viento Y su pulmaría doble A las ráfagas De grío Que habían entrado Por el agujero Don Santiago Murió al amanecer Sin haberse asomado nunca Al gran teatro Del mundo En Londres El invierno Es así Los radiadores Devuelven calor A cambio De las monedas Que reciben Y estaba Un grupo De exiliados Los latinoamericanos Gritando de frío Sin una sola moneda Para poner a funcionar La calefacción De su apartamento Tenían los ojos Clavados en el radiador Sin pestañear Como devotos Anteúnticos En actitud Y adoración Pero solo eran Pobres náufragos Meditando la manera De acabar Con el imperio británico Si ponían Una moneda de lata O de cartón El radiador Funcionaría Pero el recaudador Encontraría luego Las pruebas De la infancia ¿Qué hacer? Se preguntaban Los exiliados Tiritaban Tiritaban Como enfermos Y a malaria Cuando de pronto Uno de ellos Lanzó un grito salvaje Que conmovió Los pimientos En la civilización Occidental Y así nació La moneda de hielo Inventada Por un pobre Hombre Helado Inmediatamente Se pusieron manos A la obra Hicieron unos moldes Que reproducían A la perfección Las monedas británicas Llenaron los moldes De agua Y los metieron En el congelador Las monedas de hielo No dejaban huella Porque el calor Las evaporaba Y así Aquel frío apartamento De Londres Se convirtió En una cálida playa Del mar Calibé Andaba tranquilamente Bajo una suave nevada Cuando descubrí Que había perdido el móvil Tuve un ataque de sudor De verdad de sudor frío Como las novelas de terror Sino de sudor caliente Mi cuerpo sufrió Un cambio climático Que se tradujo En un calentamiento global De su corteza Por un momento pensé Que me iba a cocer En mi propio jugo Dentro de esa corteza Tuve a la vez Un sentimiento De extrañeza E incredulidad Como si hubiera Sufrido la amputación Violenta e indolora De un órgano La amputación Me había dejado Un muñón Invisible para los demás Un muñón psicológico Para entenderme Pero tan pavoroso Como un muñón De carne y hueso Pasada la primera oleada De calor Registré los bolsillos De mi arribo E investigué su forro Sin ningún resultado Noté Que la gente Empezaba a mirarme Y comprendí Que mi expresión Debía ser la de un loco No podía explicarles Que mi estado era Por lo que era Porque no había huellas No había señales externas Y yo no escribía Solo ¿Quién ha perdido Un móvil Tan inteligente Como el mío? Sabe de lo que hablo ¿Quién no ha perdido Un móvil alguna vez? ¿Usted? ¿Quién no ha perdido Un móvil Que le abaste la mano? ¿Quién no ha perdido La macabre? Pero no tienes La macabre ¿Quién no ha perdido Ya sé que te sabe Un móvil ¿Quién no ha perdido Un móvil ¿Quién no ha perdido Un móvil A mí me lo quito Un móvil ¿Quién no ha perdido ¿Va a mí como un vieja Entonces? ¿Quién no ha perdido Un móvil ¿No ha perdido Tenía Un móvil ¿Quién no ha perdido Un móvil Tiene Una agenda De cientos De números Construida a lo largo De los años e imposible de rehacer enteras, tenía datos, fechas y mensajes de entrada y de salida que nunca más volvería a leer, no exagero si digo que mi móvil era como un órgano más de mi cuerpo no tan importante como llegado a los riñones, pero sí más valioso que el apéndice o la vesícula que yo cuando estaba en mi casa me mantenía conectado con el exterior, en el exterior me mantenía conectado con mi casa recuerdo la primera vez que vi un teléfono, no un teléfono móvil sino uno de los de toda la vida acababa de llegar del colegio, mi madre me cogió de la mano y me metió en el cuarto de estar allí, en la mesa camisa, sobre un tapete verde que me embarcaba y me resaltaba aún más había un teléfono móvil, me pareció que alrededor del aparato había como un aula extraña de luz con una alucinación, que en mi caso lo era, ya que siempre había oído hablar a mis padres el teléfono con tanta fascinación como a de los fantasmas, inmediatamente quise llamar un aminito del colegio, mi madre dijo que no, que el teléfono es solo para cosas urgentes